¿Qué es Gisela? No lloro de cualquier cosa, yo me río, me hacen memes como que pierde Perú y Etel llora, no lloro por eso, no lloro por eso, Keiko se separó de Mark y dicen Etel llora, no voy a llorar por eso, pues, y entonces yo creo que hay un cariño genuino de mucha gente que sigue el programa y otros a los cuales nunca le voy a gustar, y es válido, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Es obvio, y eso se lo dije también a mis hijas, yo voy a estar expuesta y va a haber gente que le guste mi trabajo y gente que no. ¿Cómo lo toman? Me dicen, mami, eres bien valiente con el hate. Dame tres canciones de Carlos Vives. Casarme contigo, La gota fría, Cuando nos volvamos a encontrar. Dame tres jergas peruanas. Tú y yo, a ver, brother, yapa, aguja. Ok, palta no es esa, es decir. No. Ya vea. Tres personajes de Chollywood. Ya, este, de Chollywood. Ok, este, Brunella. Ya, exacto. Este, Janet. Muy bien. Ok. Y celo. Todos mis compañeros. Todos tus compañeros. Claro, mis compañeros. Muy mediáticos. Muy mediáticos. De verdad. Sí, sí, sí. Eso dice Armando, hoy un elenco muy mediático. Muy mediático. Muy. Y Domínguez. Claro, imagínate. Que cada día está más inflado. Es que hace, es también personal. Ya no te pases eso. Cristian es cantante, actor, personal. Conductor. Ya, pero eso no es perro. O sea, eso es pichina. Bueno, él se ríe, se ríe a veces. Se ríe, ¿no? Sí, sí, se ríe. Sí. Sí, te la preguntas. Un abrazo, Domínguez. Se ríe, sí. Se está portando bien, ¿no? Sí, nos hemos hecho muy amigos, oye. Sí. Se está portando muy bien. Y su esposa es linda, además. Linda, Pamela, claro. Así que se relaje este... No, sí, ya, sí. No, ya. Es otro. Es... Antes, el amnesio le ha agarrado. Es otro. De verdad que sí. De verdad. A ver. A ver. Dame tres formas de pedir rebaja. Una yapa. Este... No, no sé. Pedir rebaja. De pedir rebaja. Este... Está roto. ¿Alguito menos? Claro. Alguito menos, una yapita. Mañana... No, no, está rotito. Claro, ¿no? Y si está rotito, ¿a cuánto me lo deja? Claro. ¿A cuánto me lo deja? Claro. Está rotito. Eso. Mañana le compro. La próxima vez le compro. Pero estoy segura que tú no pides rebaja. ¿Quién? Tú. Yo sí. Yo no mucho. Me da roche pedir rebaja. No, no sé. No, bueno. ¿Sabes qué? Los taxis me dicen... ¿Qué te dicen? 15. Ya. Digo. Sí, está bien. ¿Ves? Claro. Lo quiero, sí, ¿no? ¿Qué te estoy diciendo? Tienes cara de decir... Por eso, uno le da roche, ya. ¿Que tengo cara de pavo? No, si yo soy como tú también, ¿no? Yo digo, qué vergüenza estar diciendo menos, ya si me dijo un monto, ¿será? Sí, pues, sí, será. No, salvo que sea algo que no cuadre, ¿no? Algo que es imposible, ¿no? Imposible. Me ha pasado. ¿Qué? Con gafiteros. Me ha pasado. ¿Ya? Fue terrible una vez. Se había roto, estaba sola en esa época y el caño salía, agua, agua, agua. Y entonces van y, por favor, le digo a una persona, anda acá al mercado, un gafitero que trae, porque el agua se salía de la cocina. Trae, el gafitero viene y yo me estaba bañando y escucho lo dicho y dice, ya, dice que es 1200 soles. Le dije, es gafitero ratero, le dije. O sea, ¿qué? Le dije, ¿cómo que 1200 soles? Yo no sé si el señor, nunca lo vi, pero ¿qué? Y de verdad ya, me pareció, o sea, dije, raciocinio puro, como un caño. Creo que quería cambiar todo el tubo, no sé, venderme. A veces pasa, ¿no? No, ¿sabes qué cosa? Y a eso me pareció demasiado. Yo no puedo a veces, cuando la gente es demasiado conchuda y, o sea, no sé cómo manejarlo. Y quedo como pavo, porque el otro día han cambiado, o sea, no digo nada. ¿Cuánto es el...? Me cambiaron un water en mi casa. Ya, claro, ¿cuánto es? Y pusieron el coso este, la... La tapa, que a veces se rompe, que a veces... No, me han puesto una tapa, o sea, ni de plástico, o sea, ni de utilería. Te sientas y, ¡oh, se doble por abajo! ¡Qué horrible! ¡Oh, se mueve! ¿Y cuánto cobraron por eso? Mucho. Sí. ¿Ves? Ya, pues yo como te he contado, lo mismo. Yo digo, pero esto no cuesta, es... Entonces lo llamo al chico del mantenimiento del edificio y le digo, ¿cuánto vale esta tapa? Uy, don Carlos, me dijo, no... Ahí, ahí, que yo también con esta persona. ¿Te han visto la cara? Me han visto la cara. Ahí lo que yo le dije a la persona que me lo trajo, le dije, pero si fueras tú y se malogra la cocina, ¿alguien va a pagar 1.200 soles? No. Entonces, porque yo creo que, bueno, no sé, que ha venido, que... Te dicen, pues, mil cosas, ¿no? Me dicen, le han cobrado como Tony de Pataclão, pero Tony de Pataclão hace 26 años que no sale y la tina no paga la regalía. ¿Qué water voy a comprar? ¿Qué vamos a hacer? Claro, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? No, pues, en esos casos sí, claro, da vergüenza. Pero no, no suelo pedir rebaja, ya, pues, confío. Oye, al balde, de frente. Y a ver, otra pregunta. Confío, hay que confiar. Le hemos visto crecer ante las cámaras. Hoy es una figura de la televisión. Ethel Pozo está aquí con nosotros. Hola, Ethel, ¿cómo estás? Bien, siempre feliz de verte. Igualmente. Me encanta, ya quiero empezar para hablar, conversar. Ya estábamos conversando, es más. Ya estábamos, si no han tenido que decirnos ya, empezamos. Porque estamos hablando de la cantidad de cosas que haces. Sí, es que soy una apasionada. Entonces, te contaba que estoy, claro, en un taller de actuación. También, aparte, bueno, mi chamba. ¿Con quién? Con Leonardo Torres Vilar. Estoy feliz. Ok, con Leo, que es estupendo. Es estupendo. ¿Sabes? Estoy ahora con Leo, en el verano estuve con Bruno Dar. Ajá. También otro, estupendo. Otro, entonces. ¿Y antes has estado con Roberto Ángeles? Con Roberto Ángeles, que la adoro. Y yo te contaba como infidencia que él me dijo alguna vez que tú eras estupenda actriz. Sí, sí, no sabes el corazón cómo se me pone cuando me cuentas eso. De verdad que le pongo muchas ganas. Y de estos maestros, trato de absorberlos. Yo los contemplo, los miro. Y me encanta seguir aprendiendo. Entonces, yo siempre estoy matriculándome y buscando porque no paro de aprender de ellos. O sea, y todo, escucharlos. Leo ahora nos manda a ver, por ejemplo, unas series que digo, guau, y él mismo, y Bruno, y Roberto. Y cuando te cuentan todo lo que le dan. ¿Qué cosa es lo que más te gusta de la actuación? La capacidad. A ver, el personaje, como diría Leo, vive en el público. Es algo que no es real. Entonces, me encanta poder interpretar a una persona que no va a ser más que juzgada por uno mismo cuando interpreta. Muy distinto a estar al aire de lunes a viernes, que te lo decía, y tener que yo dar mi opinión, que muchas veces puede ser la que la gente no comparte, otras sí. Entonces, eso es bien difícil. Pero en la televisión también llegas a construir un personaje en algún momento. También, pero es difícil que la gente nos entienda. Cuando nos escuchan algo como lo que efectivamente hemos dicho. Sí, no soy yo. A veces veo que en redes sociales dicen, ay, ya te he hecho tal cosa. Y digo, si supieran que en mi casa, yo estoy bien enfocada en mis hijas, soy otro tipo de persona. Porque claro, en televisión, de alguna manera sí, es un personaje. Y tienes que tener un ritmo distinto, una energía distinta a la que tienes en tu casa. Completamente. Totalmente. Empiezo arriba. El programa América hoy es, y el productor lo conoces, es arriba, arriba. Entonces, empiezo casi gritando. Sí, claro. En lo que yo quiero estar siempre en tranquilidad. En mi casa a los ríos me molestan. Claro, ¿te acuerdas? Sí. Claro, porque yo estaba sentado y tú me mirabas. ¿Te acuerdas? Yo te miraba y te decía, acá es así. Claro, sí. Sí, entonces, claro, es un personaje, pero igual tiene mucho de mí. En cambio… En el teatro sí puedes construir algo completamente distinto. Totalmente, sí. Y no ser juzgado. Y ahora yo estuve en Maricucha y con mi personaje a veces no se sabía si era bueno o mala, si realmente este era el hijo de Vicente o lo quería engañar. Y la genial Norca, que se hizo mi amiga, me decía, nunca se juzga un personaje. Es un día a día. Y eso me encanta, claro, es el personaje que hoy ni se ha escrito, no soy yo. Y no, me encanta. Y la verdad es que me quisiera… Y tu esposo es director, ¿no? Mi esposo es director, sí. ¿Y qué tal que tu esposo te dirige? Pero él no me dirigió esta vez. ¿No te dirigió? No, porque él está en Luz de Luna. Y Maricucha, Ani Alba, que me ha dirigido ya en el cine, en Loco Cielo de Abril, que me llevo pues increíble con Ani, que está triunfando ahorita con soltera, casada, vio, divorciada. Le va súper bien. Le va súper bien. Sí, es una capa, una mujer que hace cine, así que, no, me ha tocado trabajar de verdad con gente que admiro y ojalá en algún momento mi esposo me dirija. ¿Y en qué momento, cómo sería? ¿Y en casa a quién dirige él o tú? Tratamos de que sea parejo. Ya, ok. Porque yo he estado años sola y los psicólogos me han dicho que la única relación que tiene que ser por igual es la pareja. Ok. Padre, hijo, pero la pareja. Entonces siempre tratamos. Pero además tú vienes de un matriarcado y de mujeres fuertes. Claro, yo nunca he vivido lo que vivo ahora. Nunca. Nunca. No tuve ni figura paterna, ni he tenido hermanos, ni nadie. Mi abuelito murió, entonces. Tu abuela. Mi abuela es la reina madre. La reina madre, exactamente. Exacto. La reina madre. Mi mami. La reina. La reina a la cabeza. Claro. Y todas mis tías y mis primas siempre. Y son mujeres que están acostumbradas a decir y a decidir y a hacer. Claro, organizar sus tiempos. Pero siempre anhelé tener mi hogar, mi casita feliz como un pensamiento mágico que era de chiquita. Y ahora es más real. Y claro, Julián, mi esposo, tiene un hijo, Cristóbal. Entonces ellos han llegado con la balanza. Y mi tío Jimmy, que es casi el único hombre de la familia. El que le lleva chifa siempre. Exacto, él mismo está feliz porque ya han llegado los esposos de mis primas y Julián y Cris. Entonces, mira, hace dos años mi vida está bien balanceada. Antes éramos puras mujeres. ¿Tus hijas qué tal se llevan con Julián? Bien, súper bien. Y ha llegado el momento preciso porque mis hijas están adolescentes totales y hay que llevarlas, traerlas, recogerlas. Necesitaban una protección. Y él es un estupendo papá para Cris y para mis hijas es un hermoso. Qué bueno. ¿Y en qué momento? Porque, bueno, yo te conozco desde el canal. ¿Te acuerdas? Claro. Yo a veces lo cuento y la gente dice, y tú por favor eres la persona para corroborar. Yo he contado que a los 12 años... Tú trabajabas en el canal, en la oficina de promociones del canal. De promociones, con Bruno Pinasco. Con Bruno Pinasco. Con Ricky Rodríguez. Ricky. En Paz Descanse, Mariela Astolaza. Mariela Astolaza. En fin, era un grupo divertido. Yo trabajaba en la oficina de Michi Show. ¿Te acuerdas? Al lado, al costado. Claro, al lado. Y Etel era una chiquita que estaba metida en la oficina de producción trabajando. Trabajando. Porque no estabas tonteando, estabas trabajando. Trabajando, todo mi verano trabajando, todo. Y cuando lo cuento a veces la gente de repente no lo entiende. Y claro, yo ahora soy mamá. Mis hijas son niñas, niñas lúdicas. Y no han trabajado en su vida. Ya lo harán cuando estudien en la universidad, me imagino. Pero a mí sí. O sea, a mí sí me metieron al canal desde chica. ¿Pero tú lo pediste o tu mamá? Mira, fue azar del destino. Yo pedí ver, así fue la historia, a Luis Miguel en la preventa de América. Yo me enteré que Luis Miguel venía. Con la promoción de Prohibido Besar la Pantalla. Ya, exacto. Y entonces yo dije, ay, yo quiero ir a ver. Y era una preventa, era un evento. Ok. Y ahí Susana Humbert, mejor amiga de mi mamá, de muchos años, toda la vida. Mi mamá le dice, Susana, díste, pero ¿cómo podría ir a una reunión? Era en el Muelle 1, de noche. O sea, no habían niños. Y ellas, me imagino que acordaron entre ellas y voltearon y me dijeron, bueno, la única forma que vayas es que trabajes. Y yo, ¿que trabajen qué? ¿Que trabajes? Necesitamos asistentes y literal lo que necesitaban era una persona que escriba las tarjetas de los artistas. Porque estaba Chuy Man, Yola Polastri y tenían que presentar los proyectos. Entonces, yo dije ya. Y no sabía que me iba a enamorar de la televisión, realmente del trabajo y de todo. Dije ya por ver a Luis Miguel. Conocí a todo este equipo de gente que tú has mencionado, promociones encantadores y gente que sigue en el medio. Y empecé a hacer las claquetas, a escribir. Y me encantó. Y esto fue en octubre. Y me quedé. Le dije, por favor, necesito terminar vacaciones que terminaba pues el 10 de diciembre y estar acá todo el verano. Y nunca paré. Entonces. Y nunca saliste. Bueno, ¿viste a Luis Miguel? Porque nunca nadie lo vio. Salió a cantar. No lo vi después. No, nada. Lo vi así. Pero en realidad ya me había hecho un grupo de amigos. Estábamos bailando, celebrando. Hicimos en la época del Canal de las Estrellas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de los musicales? Me acuerdo, claro, yo era bien chiquita, pero yo estaba, por ejemplo, madrugadas grabando. Así, literal. Las promociones. Las promociones. Susan León estaba en esa época. En la cama. En Susan. En la cama. Sí. Y tenía que grabar una promoción media desnuda. Sí. En Naplo, en la playa. Y eso era noche, madrugada. Y yo estaba ahí con mi jefa, que era Elisa Tirado. Elisa Tirado. Ella fue mi primera jefa. Me enseñó un montón. Es la esposa de Oscar Cojata. Exacto, de Oscar Cojata. Yo he visto a su hijo Gabriel de chiquito. Bueno. ¿Y se fueron a tu casa en Naplo? No, no, no. En esa época no. No nos fuimos a casa en Naplo. Alquilaron el Club América. Y la toma era, pues, en la playa. Yo estaba ahí trabajando. Yo estaba aquí. Cuidaba a Susan. Miraba las cosas. Yo ya estaba, ya chambeando. Y me enamoré de lo que es, bueno, producción por años. Y estudié comunicaciones y así vienen. Pero es una realidad. Y ahí te conocí, por supuesto. Es una relación. Claro, es una realidad. Bien chiquitos. Bueno, tú más chiquita, ¿no? Tú eras jovencito. Y yo era niñita. Y yo tenía 12. Yo tendría, pues, ¿qué? 19, 20. Sí, claro. Me acuerdo con tu pelo así. Sí, largo. Largo. Mira tú. Otras épocas, Etel. Pero lindas épocas, ¿no? Pero tú estás linda. Yo estoy hecho ya un cadáver. Tú estás hermoso, ¿no? Estás lindo. Gracias, Etel. Sí. Gracias, Etel. Claro que sí. Pero ¿en qué momento tú decides, de pronto, porque, claro, como en algún momento lo hemos conversado, tú has cargado por ser la hija de la mujer más famosa de este país, más popular de este país, y con gente que te seguía, te molestaban, te correteaban y tal, y de pronto tú tenías un trabajo en las oficinas de tu mamá, y tenías, tú tenías tu negocio. Yo tenía, yo salgo del colegio, bueno, estuve varios años en esas épocas practicando en promociones, me encantó, y por supuesto decido estudiar comunicaciones. Pero ahí es que digo, amo actuar, y me meto al taller de Roberto Ángeles. Y mientras practicaba en una agencia de publicidad y estudiaba, iba en las noches del Mochagrani a estudiar, y nada, yo creo que, bueno, fue la, me hubiera gustado de repente dedicarme a los 18, pero fue una toma de decisiones de decir, ¿me voy al lado corporativo de las comunicaciones o me voy frente a cámaras y me dedico? Y decidiste el lado corporativo. Sí. En el que estuviste mucho tiempo y súper bien, pero de pronto apareces en la televisión. Sí. Vino en la época de mi vida, el 2013, literal, que vino cambios emocionales, todo, yo ya tenía 32 años, y claro, tenía mis dos niñas hermosas, tenía mi buen trabajo, ya había hecho que los Amers crezcan muchísimo, pero yo, mi pasión la había dejado, la pasión por actuar. Ajá. Entonces dije, ay, tengo 32, y uno, no como que de los 30 y todo, ahora que tengo 42, digo, nada que ver, pero dije, se me está pasando el tren en hacer lo que yo amo, y retomé la actuación. Y hago Loco Cielo de Abril. Sí, con Fiorella Rodríguez, ¿no? Y Fiorella Rodríguez, con Sandro Venturo, con Adolfo Aguilar, y el corazón se me salía de la emoción. O sea, esas cosas que me encantan, en general, lo que hice esos 10, 12 años, porque me dediqué también a las ventas en TV, pero lo que me hace vibrar era actuar, era claro, es salir frente a cámaras. Y lo retomé por eso, por un momento en mi vida en que digo ya, o sea, me he dedicado todo este tiempo a mis hijas, ya había pasado la época del nido, el colegio, 24-7, porque así me gusta hacer, llevarlas, traerlas todos los días del cole, del nido, y dije, ¿y yo? ¿Para cuándo? Y ya. Y entonces he intentado hacer, y hacía, hice Loco Cielo de Abril, hice algunas cositas chiquitas. Bueno, luego ya viene el casting, en el 2017. ¿El casting? El casting, el que nadie pensó en mí. El casting de, claro, me dediqué. ¿Hiciste un casting? Sí, hice dos castings. Ok. Y lo hice con Yacos Kenazzi, lo hemos comentado. A ver, viene, trabajaba en lo que es parte comercial, me voy a Canes con la empresa, Ricky Rodríguez, nos vamos los dos, fue Ricky y yo, en el 2014, y encontramos este formato de mi mamá cocina mejor que la tuya, pero no había, todavía el canal no nos daba el go, digamos, vino la época de los huaicos, 2017, no había inversión publicitaria, entonces era como que un mal momento para sacar un programa así, y no había quien lo conduzca. O sea, llega Agosto y el canal nos dice, a ver, a ver, intente, haga un casting. Y ahí había, literalmente, que buscar a una conductora que cocinara. Y parecerá fácil, pero no había. Ya viste los invitados. Sí, claro. No había. Lo incluyo. Sí o no. Un infierno. Claro, es un infierno. La gente no te decían, o sea, desde periodistas, actrices, conductoras, puedes conducir hermoso, pero no cocino. Y querían que cocine y que sea mamá. Ok. Entonces, yo en mi mente, hicimos casting, casting, videos, videos, y yo decía, ay, y si yo hiciera el casting. Ya. Pero nadie iba a pensar en mí, ¿no? Toda la mesa, entonces yo. Y en una de esas me lancé. Tú misma lo dijiste. Yo misma dije. Pero ¿quién te va a decir que no? Si es tu productora. Espérate, pero era en ese momento Jaime Moore. Claro, pues es mi productora, pero quien apuesta la plata del canal no se van a lanzar al agua. No a la piscina si no hay agua. ¿Qué tal si no funciona? Entonces, y no hay un precedente, no hay un histórico. Entonces yo dije, ¿y si me hacen el casting a mí? Entonces la mirada fue como, ¿qué? Si me hacen el casting. Yo había hecho Loco Silo de Abril, pero había hecho unas apariciones chiquitas. Nunca había conducido. La verdad es que nunca pensé conducir. Pensaba que iba a actuar. Y voltear me dijeron, ¿qué has dicho? Que como si hubiera dicho una lisura. Sí, como algo muy raro. ¿Qué estás hablando? Estamos entre, ¿no? Conductoras, actrices. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué tú? Ya, y yo dije, lo que pasa es que, bueno, están diciendo que debe de ser mamá. Yo soy mamá y me encanta la cocina. Yo, si tenía como hobby. Pena, sí, la cocina. ¿Sabes qué? Y ahora que mi esposo es director, yo paro tocando las puertas. Y me dice, no te preocupes, todo el mundo lo hace. Así que no sientas vergüenza. Y en ese momento digo y me dicen, bueno, ¿pero qué les parece? O sea, ¿puedo hacer el casting? Ya, si quieres anda, bueno, a ver, coordinen, no sé qué, a ver. Y ese día llegué yo más nerviosa. Me peiné yo sola, me maquillé. Porque, claro, nadie da un sol porque realmente yo vaya a quedar, ¿no? Y, pero sí, por supuesto, me dijeron que sí vaya. Llegué al casting y llega Jaco. Eran parejas, eran parejas, era hombre, mujer, hombre, mujer. Y llega Jaco y él cuenta hasta ahora que nunca se imaginó que yo estaba haciendo un casting real. Él pensó que iba por el lado GB, claramente, y que lo estaba ayudando a la pasada, nada más. Y entonces él, como yo tampoco le conté, yo estaba nerviosa ni de modo de contarle, fluyó. Y con Jaco también había hecho una escena en Loco Silo de Abril, pero ese día él ni me miró, la verdad que le dije. Ni nos hicimos amigos, estaba con un tema con Natalie, estaba embarazadita. Y se fue rápido la escena, chau, chau. Y bueno, nunca más lo vi. Y ese día fluyó perfecto, hicimos el casting, enganchamos a dos cosas que estaban pasando por coyuntura. Rosángela y Yajaira se llevaban mal en esa época. Y dijimos ya, le dije, yo soy Tim Yajaira, tú Rosángela. Empezamos a jugar como que cada uno validaba un equipo. ¿Y qué pasó? Hago el casting, entonces, que obviamente la gente pensará, claro, pues tu mamá. Mi mamá no puede dar voz ni voto en un casting que es de su hija. Es como que yo te diga las cualidades de Domenico y Luana. Es obvio que voy a decir, ¿no? Que son las mejores. Y nada. No, aparte que se vería horrible que diga, no, mi hija va a ser. No, sí, mira qué lindo. No, y que haya plata de por medio. Inversión de Fremantle, porque es una franquicia inglesa. Inversión de América, inversión de GB. Y lo que hizo fue nada, en ese momento era Jaime Muro. Él había venido de Brasil, un productor. Y él hace un testeo, lo presentan igual al canal. Y me llama Pablo Massi. Pablo Massi sí lo conocía yo, porque es el CEO ahora de América. Pero yo veía muchas ventas en los últimos años con él. Y me dijo, Etel. Y yo, sí, Pablo, yo estaba manejando. Me han dicho que has hecho un casting. Yo, qué vergüenza. Dije, imagínate. Sí, Pablo. Le dije, bueno. Me dijo, yo no lo he visto, te soy sincero. Pero la persona que más sabe de televisión en el país, me ha dicho que lo has hecho muy bien. Y yo, sí. Yo ya tenía a la persona, pero quiero corroborar si Pablo me dijo, Eric Jurgensen. Y yo como que, ¿de verdad te ha dicho eso, Pablo? Me dijo, sí. Le ha encantado. Eric es la persona a la que yo confío. Quien más sabe de televisión y le ha encantado. Así que. ¿Qué hace? Sí, hice un casting más con Jaco ya en una cocina. Que esa sí fue en San Isidro, en la casa de mi mamá. Y ahí como que nos mirábamos. Y ya creo que está casi, casi. Y felizmente los números nos ayudaron. Y ya van seis temporadas. Son seis temporadas, ¿no? Seis años juntos. Que felizmente siguen. Felizmente seguimos. A pesar de que me has invitado. Hasta el nombre pegó. ¿Ves? Pero sí has ido. He ido. Pues sí casi ha incendiado el despachacamac. Claro, pero con Joana. Pues son unos locos. Sí. Son unos locos. Es que Joana me grita. Yo no sé cocinar. No tengo la menor idea. Me concentran ahí ustedes. No, yo no puedo. Es un broma así. Pero la comida no salió tan mala, ¿no? No, no, no. No, bueno, si la vienta sale. El formato es lindo. El formato es divertido. De verdad, la gente le gustó. Es, a ver, nosotros somos la cara de un gran grupo, como siempre lo digo. Y ellos nos dan lo mejor, el equipo de producción. Yo he trabajado toda mi vida en producción. Entonces, de verdad que siempre voy a entender ese lado. Y damos la cara y gracias a Dios. Y funciona y está bien. Son seis años. Seis años. En tu mamá cocina mejor. Mi mamá cocina mejor que la tuya. Mi mamá cocina mejor que la tuya. Así es. ¿Y en qué momento das el salto a la mañana? Alexandra Lechea es la... Yo doy todos los nombres, ¿sabes? Porque pueden corroborar. Claro. De todos los preguntas. Por si acaso. Alexandra Lechea es la responsable. ¿Sabes qué programa? Alexandra Lechea es la responsable de muchas cosas. Y eso también. Ya. Sale, era el show después del show. Y lo que Ale quería es que existiera el tema de la cocina. Ok. Y yo venía muy ligada a la cocina. Por mi mamá cocina y porque de verdad me gusta cocinar. Entonces tomo mis clases, todo con un grupo de mujeres lindas. Y ya, y ella quería que esté. Y efectivamente en GB, llámese Gisera Balcarce, el Rubí Rojas, Rosaluz Rojas, toda la gente que, el equipo, les hacía ruido porque decían ya está el domingo. Entonces no. Y yo sé que era como que Ale mejor otra persona y Ale confió en mí. Porque otra vez la hija dice. No, y ellos también, sí. Y otra vez ellos tampoco a un negocio le conviene poner todo en un mismo saco. Tampoco es como para GB tan positivo. Sería mejor tener otras personas. Pero Ale confió en mí, que le agradezco un montón. Y dijo, no, yo quiero que ella sea, que ella sea. Y los horarios y todo. Y GB decía inclusive, pero ¿cómo va a grabar allá y se va a ir acá? O sea, yo feliz, la verdad, porque, bueno, son cosas que exploro, ¿no? Y poder hablar y comunicarme con la gente y las recetas. Me llamó, el programa al principio era Renzo Schuller, la cabeza, cuando salimos al aire. Y luego nos viene el COVID y va cambiando. Y bueno, hemos cambiado de elenco. Y ahora es un magasín que tiene la mano de Armando Tafur completamente. Que es divertido, claro. Que es divertido. Muy divertido, ¿no? Pero es la mañana, es competitivo. Y es coyuntura y hay que dar la opinión. Y hay que opinar, claro. Y a veces cae palos, sí, claro. Claro. ¿Y cómo haces con eso? Ay, trato de lidiar. Pues es parte de, ¿no? Es algo que yo no puedo cambiar. Igual creo que cada uno de nosotros, somos cinco, tenemos distintas opiniones. Y sí, pues a veces no, de repente mi opinión no va a coincidir necesariamente con el jovencito que escribe en redes sociales. Pero sí, de repente, con una mamá de mi edad que diga, no, yo no soy ni la santa, ni la cucufata, ni nada. Simplemente, siempre doy mi opinión basándome en que hay niños de por medio. Entonces creo que obviamente los jóvenes no entienden eso y dicen, ay, di lo que piensas. Oye, pero hay un niño detrás de señal abierta, ¿no? O sea, te critican porque dicen que lloras demasiado. Sí. ¿Lloras demasiado? Soy muy sensible y emotiva, sí. Pero no lloro de cualquier cosa. Yo me río, me hacen memes como que pierde Perú y Etel llora. No lloro por eso. No lloro por eso. Keiko se separó de Mark y dicen, Etel llora. No voy a llorar por eso, pues. ¿Me entiendes? No, pero sí, siempre me emociona ver a un niño, ver a alguien, de verdad, te juro. Ver algo que tenga relacionado con la familia. Yo lo he analizado. Yo he visto, siempre que conecto con el tema de una ruptura amorosa, un matrimonio, un papá, qué sé yo, esas cosas me tocan. Y sí, claro, soy emotiva. Me ayuda para la actuación, pero de repente para conducir es que tengo que controlar. Supiste manejar muy bien el tema de tu papá. Exacto, traté, traté, por supuesto. Pero es un tema que así yo traté de manejarlo sin que sea tan explícito sale en otras cosas. Sin que yo lo diga, obviamente va a salir. Llámese Día del Padre. Mi mamá cocina mejor que la tuya. Todos los días el padre que le hacen homenajes a Yaco yo lloro. Y no puedo evitarlo. Claro, ¿por qué? Porque es un súper buen papá. Le hacen sus sorpresas, sus hijitos. Y tú lloras. Me emociono, claro, porque es lo que no tuve, quizás. Entonces me emociono, pero no por cosas que no hayan. Claro, no es falso. Jamás. Llora, pues. Jamás, lloro. Y yo creo que la gente también llora, pero claro, ya lo han agarrado con una muletilla. Yo veo a la gente llorar en televisión, leyendo cosas con contratos que terminan y todo, pero nadie le dice nada. Pero claro, yo lloro y ya. Ya, este es la que llora. Sí, pero de verdad, eso lo tomo bien. Yo misma tengo mi sticker en WhatsApp de cualquier cosa de Etel llorando. Yo misma lo mando. Y mis amigos dicen, no puedo creerlo, qué buena. Y yo digo, claro, es buenísima. Y mis hijas también se ríen. Mamá, dices que ha llorado, como te digo, por los partidos. Se meten con tu ropa, te han dicho que te ponen sacos de abuelita. Ah, eso también me parece. De abuelita y todo. Me da muchas gracias. Ese día que he estado en el matrimonio, yo estoy muy cómoda. A mí de verdad no me importa tanto. No puedo estar ni sumiendo, ni estar así. A mí me gusta la ropa cómoda. Estuve feliz con ese saco. Es mío. Es mío con mi pantalón. No lo has quemado, no lo has cortado. Jamás. No lo he mandado a meter. Me he ido a comer con una amiga así, me he ido a mi taller así. Me encanta. Pero es que a mí no me parece que la gente valga por lo que se pone. Lo que vale es lo que yo digo, lo que yo siento. La ropa es un trapo. No nos vamos a morir con ropa. A mí poco, nada me importa la ropa, te lo juro. Tu mamá que te ha aconsejado, tu mamá que tiene tantos años. Nada de la ropa. No, 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 de ropa no, de la televisión. Ah, no, siempre, claro. Obviamente mi madre, siempre. Cuando yo entré, luego que hago este casting y todo, antes, cuando me propongo, me dijo, pero tú estás segura. Le digo, ¿por qué no? Porque vas a esa respuesta que te sigan, a la crítica. Que ya te habían seguido de chica. Ya me habían seguido, pero claro, uno 20 años después, a los 32, como que ya. Y le dije, ¿pero qué me van a seguir? Le dije, en la cola, recogiendo a mis hijas del colegio, en el banco. Mi vida era muy cotidiana, de una mamá que va al colegio, a la actividad. Entonces me miró, tienes razón, ¿no? No entré a la televisión en un momento en el cual, de repente, como los chicos realities, que viene la fama a los 20 y la época de discotecas. No, yo entré a los ya 36 en mi mamá cocina. Claro, y conociéndola perfectamente por todo lo que ella traía. Sí, pero igual, la tele y los críticos te sorprenden, ¿no? Sí. Yo igual decía, ¿pero qué me van a sacar si yo estoy, nada, como te digo, en la cola del colegio? Pero igual, ya esto de la crítica del cuerpo, de la ropa, de todo, ya es como jalado los pelos para mí, ¿no? Pero ya no te importa. No, es que no puedo hacer nada. Yo creo que la gente que me conoce, que ve el programa, sabe que un TikTok editado no es lo que realmente dije. Y entonces yo creo que hay un cariño genuino de mucha gente que sigue el programa y otros a los cuales nunca le voy a gustar. Y es válido, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Es obvio, y eso se lo dije también a mis hijas. Yo voy a estar expuesta y va a haber gente que le guste mi trabajo y gente que no. Así que, ¿tranquilas con eso? Tranquila, por supuesto. ¿Y cómo lo toman? Bien, bien, lo saben. ¿Quieren dedicarse a la televisión también? No, no, no. No quieren dedicarse, no. Me dicen, mami, eres bien valiente con el hate. Claro, es como, sí, porque los niños, por ejemplo, claro, les importa a los niños y adolescentes mucho el que dirán en nuestro país y en el mundo, las redes sociales y todo. Yo vengo de otra generación, entonces realmente yo hago mi trabajo y muchas veces me voy a mi casa. Y te olvidas. Y me olvido. Pero los chicos están metidos en el teléfono. Sí, o a veces yo entro a mi Instagram y me dicen, eh, tal cosa, tal persona. ¿De quién? Y hasta me olvidé. Ah, a las 11 de la mañana entrevisté a alguien. Yo la entrevisté, pero son las 6 de la tarde, he hecho tantas cosas en el día. Que ya fue. Que ya fue, ¿no? La tele no sigue dentro de mi hogar, ¿no? Claro, claro. Pero no puedes estar segura porque pronto, así como tú de chica decías en televisión, no voy a estar, a lo mejor tus hijas. Pero a mí siempre me gustó. A ti siempre te gustó, claro. Sí, siempre me gustó. Yo creo que la diferencia es que, claro, mis hijas, por ejemplo, bueno, una quiere estudiar arquitectura. Pensaba que la segunda también y hoy en la mañana. Ya no, quiero estudiar arquitectura, mamá. ¿Pero cuándo cambiaste? No, no sabe, aún no sabe. Ya. Pero le dije, tú, a ti te gustaba, los leos, todo, me dijiste, no. Bueno, no, es muy deportista. Quisiera dedicarse al deporte profesionalmente, pero no sé, no sé si se pueda, qué haría. Es como, todavía no la tengo clara, pero la mayor, que ya en dos años tiene que irse a estudiar, sí quiere arquitectura. Entonces, creo que las he mantenido a ellas tan en un mundo de niños, como te digo, no es que han tenido mi vida, se han tenido siempre ellas. Yo soy hija única, entonces siempre mi mami me llevaba con adultos. El mundo de los adultos para mí era muy normal. Porque tu mamá trabajaba un montón. Todo el tiempo, y los fines de semana eran giras o era trabajo, entonces yo estaba ahí. Mis hijas no, han tenido un mundo bien lúdico, así que creo que no, que no ven la tele. Pero es muy bonito eso, cuando veo tus historias que las llevas a esquiar, que creo que es lo que más les gusta. Sí, les encanta. Y las acompañas, esperas a que bajen de la montaña. Pero porque no esquio nada. Claro, porque no esquio. Pero, ¿sabes lo que hago? Me quedo esperando que ellas hagan el deporte, como, me voy probando de restaurar en restaurar cositas. Mientras ellas bajan, sí, yo, Dios me ha permitido estar al lado de ellas, que es una bendición poder haberlas recogido muchos años del colegio. Son patas. Eso es lo que intento todos los días, que seamos patas, que confíen en mí, pero bueno, están en la adolescencia, así que hay que trabajarlo todo el tiempo. ¿Qué cosa es lo que no te gusta de la televisión? Eso, que a veces se pierda el hecho que la gente crea que es la realidad, y te juzguen o piensan que realmente tú estás, no sé, a veces... Bueno, eso no se puede evitar, porque finalmente es uno el que se mete a sus casas, ¿no? Sí, sí. Ellos lo deciden, pero... Ellos lo deciden, pero sí, claro, a veces doy una opinión, por ejemplo, no sé, a mí me molesta que hablen de gente que, ay, porque es gorda, me molesta, que tipifiquen, que discriminen. Entonces yo siempre defiendo un poco, oye, el hecho de que alguien se sube y pensó, no, ¿qué importa? Entonces sale alguien, no, pero para estar en televisión hay que estar flaca, no, pero... Entonces digo, me parece un poco agresivo. Y finalmente doy mi opinión, puedo tener un intercambio palabras con alguien. Eso es alucinante, ¿no? Porque en estos tiempos en los que, digamos, sobre todo, muchas mujeres llevan la bandera de no hay que cosificar, no hay que hablar del físico, no hay que juzgar por el físico, porque las mujeres somos más importantes. Pero que en el momento que aparece eso, blingos. El tema del peso, todo el mundo, sí, no lo han visto. Parece, el tema del peso es como que todo el mundo, yo lo tenía declarado, digo, no sabía que en el Perú todas eran Barbies. Porque parece ser que todo el mundo que escribe, o sea, Barbies, hay gente genuinamente, pues, con una estética maravillosa como es... Natalia Rueño, Natalia Liberti, Brunel La Horna, Corina Revenera y seis personas más que han nacido estéticamente y su contextura. Todo lo demás, yo creo que... Aparte que es con las mujeres, ¿no es cierto? Porque a mí nunca me han dicho pindongo. Nadie. Ah, no, si lo me engorda no le dicen nada. Creo que no me han dicho pindongo todavía, ¿no? No, no, no. Pero sí, con las mujeres, entre mujeres te dicen, no, que tienes que bajar de peso, tienes que no sé qué, que la ropa te queda así. Yo digo, ¿en serio están viendo eso? Nunca lo he vivido así, nunca he juzgado a nadie por su peso, no me... Cuando hablo con alguien no le estoy viendo el peso, no le entiendo. Porque te fregaban a ti de chica además por eso. No, pero ahora me fregan. Ahora sí me sube peso, dicen, ¿por qué? Se sube de peso, creo que me cuentan los kilos que me han engordado desde el matrimonio acá. Entonces es como, se sube de peso, mira la falda, ¿qué le queda? Digo, ¿es en serio? En estos tiempos en los cuales tú mismo dices, las mujeres nos empoderamos, tratamos de no discriminarnos por nada. Todo el tiempo, la mujer empoderada y hay que levantarnos contra las mujeres y somos una, pero de pronto... Pero se sube de peso. Oye, le queda feo el vestido. No debería estar en televisión porque tiene que estar flaca. Total. No, y después uno dice, pero entonces te llevan al punto de que todo el mundo piensa que hay que operarse, que hay que hacer cirugías, que hay que estar así, pero ese no es el mensaje y después nos quejamos que los adolescentes estén con temores, con inseguridades. Hay un doble mensaje. Hay un doble mensaje muy fuerte. Sí, entonces yo voy en contra de eso y alguna vez se me toca pues tener un intercambio de palabras en el programa con alguien y... Pero no con las conductoras. No, 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 con mis compañeras no, pero porque alguien se... Sí. ¿Janet qué tal? Sí. Es divertida, ¿no? Es divertida, es un libro abierto, siempre... Nunca te aburres con ella. Ajá. Sabe todo. Tiene un montón de años en la... Un montón de años con nosotros. ¿Qué pasó con Brunella Horna? Caray. ¿Está embarazada? No puedo yo decir nada, pues. ¿Por qué? Carlin. Porque ella tiene que hablar sobre su vida, pero lo que está es que no está en América hoy. Lo yo sé, pero se fue de pronto. Sí, sí, se fue yendo. Algunos días estaba, otros no, tenía que descansar. Bueno, el esposo le habrá dicho, pues mamita, no trabajes ya más, ¿no? Ojalá vuelva. Te pongo un palacio. No, ojalá vuelva pronto. De verdad que hicimos un grupo muy unido. Carlin, no te puedo yo decir nada, acá va a salir diciendo que... Yo, de verdad que guardo las cosas de mis amigas. Pero eso se nota en tres meses. Esperemos, pues. Ya, esperemos. Esperemos, pero de verdad que no. ¿Por qué se peleó Melissa Paredes contigo? Yo no lo entiendo muy bien, porque yo me quedé en... De verdad, sinceramente, nada. Pasó lo que pasó y yo me afecté mucho ese día en vivo. Lloré. Porque además eran amigos y lloraste. Lloré. Esa fue la primera vez porque creo que ahí fui sellada con el llanto. No podía evitarlo. No podía evitarlo. Pero ¿por qué? Porque tú las conocías. Tú conocías a la pareja. A la pareja, a la familia, mis niñas con sus niñas. O sea, hubo una época en la cual nosotros nos frecuentamos mucho porque estábamos en medio de una semi-pandemia, ya 2021. Ella trabajaba con mi esposo y... En las series, claro. Claro. Íbamos a una casa o a otra el fin de semana. O su casa o mi casa. En par de días. Claro, con su esposo y con en ese momento mi enamorado. Y mis hijas con su hija entonces no me la vi venir y cuando pasa lo que pasó, pues fue un shock y me dio mucha pena porque sí, yo más o menos visualicé, no vengo de un hogar, ¿no? Una fantasía, hubo quiebres, mi mami estuvo separada mucho tiempo, divorcio, entonces ya uno sabe lo que viene y me dio mucha pena. Y ya, y bueno, la vida nos distanció y ya después, lo que ha pasado después ya es, ya no sé si es realidad o es tele, pero ahí quedó. Ahí quedó. ¿Ya curaste el tema con tu papá? No, no lo he curado porque es como que no lo tuviera, ¿no? Sí, claro. Pero si yo, digamos, por mi lado, lo que puedo hacer por mí, he tenido, claro, terapia años, como cuatro años y sí, claro, ¿no? Porque sin duda hay, yo siempre digo que las mamis que crían solas, hay de las que te dicen madre y padre, por supuesto, y hay toda una filosofía de eso, pero a mí los psicólogos me explicaron que la madre soltera solo puede hacer el 50%, no hay forma de cubrir lo que el hombre de por sí entrega a la familia, todos los roles maravillosos de padre, ¿no? Y que el hombre en sí tiene. Entonces, es un 50%. Yo he tenido ese 50% y sí me enfoco siempre en lo que he tenido y no en lo que no he tenido. Que es maravilloso lo que has tenido, además, ¿no? Sí, claro, claro que sí y que es lindo porque tenía a mi mami, a mi tía Marta y a mi abuelita. Pero claro, ya eso, no, pues tendrá que ser años de terapia. Yo creo que lo intento bastante en mi matrimonio porque ahora que está mi esposo. Porque no has buscado un encuentro. No, 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 ni lo buscaría. No lo buscarías. No, no lo buscaría. O sea, pero ya con mi esposo sí intento, ¿no? Vivir y visualizarlo y veo como papá. Y sí, valoro muchísimo los grandes hombres, los grandes papás. ¿Y quieres tener un hijo con...? Quisiéramos, pero no sé, lo que Dios quiera. Bueno, él ya tiene una hija, tú usted... Él tiene un hijo y yo tengo dos niños. ¿Tú tienes dos niñas? Sí, somos familia grande, ¿no? Y a veces también pensamos y en unos dos, tres años mis hijas vuelan y podríamos de repente no ser tan mayores como para viajar y recorrer el mundo. Exacto, y eso. Y eso es importante, ¿no? Ser más racionales que emocionales. Ahí estamos. Es un tema que conversamos como que cada semana. ¿Siempre? Sí, sí, siempre, sí. Porque lo hablamos a veces, claro, el amor te llena tanto que dices, ¡ay, cómo quisiera! Y mis hijas mueren por un hermano, pero también... ¿Te lo piden? Sí, sí. Pero qué tal chambón, ¿no? Yo amo la maternidad, pero qué tal chambón volver, ¿no? Cuando ya estoy por salir. Sí, exactamente. Sí. Aunque hay historias, ¿ah? De gente que después de... De, claro, ¿no? Por eso te digo, estoy como ahí, entonces digo ya que... Bueno, de pronto, como Brunela. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Ay, eso! ¿Quién sabe? Vamos a ver. Guardas bien los secretos, ¿no? Soy muy buena amiga. Soy muy buena amiga. Eso me gusta. O sea, ¿sabes que yo, al ser hija única, yo siempre he considerado que mis amigas, en la vida, las mejores son las hermanas que no tengo. ¿Quién es tu mejor amiga? Angie Aparicio, mi mejor amiga de toda la vida, de mis mejores amigas de la tele, Gachi Rivero. ¿Ah, sí? Sí, claro. Graciela Rivero, que ha sido su santo hace poco. Ahorita, el sábado. Y hoy día le pedí demasiado perdón porque no pude ir y le he dicho, te invito al restaurante que quieras. Lo que pasa es que mis hijas están en una edad, el sábado que ella celebraba, Doménica tenía una reunión y Luana hizo una pijamada y Cristóbal estaba en casa. La verdad que es difícil, pero la voy a invitar a almorzar el jueves. A donde ella quiera, ya me dijo. Sí, Natalia Salas también. Bueno, mis mejores amigas, Gemena Sologuro en el colegio. Tengo de verdad muy buenas amigas. ¿Yisela es tu amiga? ¿Mi mami? Sí. No, es mi madre. Ajá. Y es este, no, mi mami es, es mi mamá, es una persona que sí, en épocas hemos sido muy amigas. Cuando hemos, hay una, mi mamá dice que como, cuando cumples 18 años, hay un momento en el cual ya te conviertes en adulta y frecuentas mucho. Y sí, hemos tenido épocas de mucha amistad entre amigos. Ahora, cuando ya me convertí en mamá, ya no, pues porque no, ya estoy con mis hijas y todo. ¿Y se mete mucho Gisela con tus hijas, con tu mamá? No, es muy respetuosa. Es muy respetuosa. Es muy respetuosa mi mamá y siempre te lo dice. Es muy respetuosa, siempre, siempre ha sido así. Porque yo además me dice, también porque Etel no te, te diría, Carly, ¿por qué Etel no te deja? Te diría ahorita. Porque tú eres así. Yo soy mamá bien gallina, sí. Yo me gusta así. Mamá no, ya. Sí, me gusta estar ahí con mis hijas. Es que hemos estado muchos años así las tres y, claro, me gusta protegerlas, cuidarlas. No sé, siento que las madres somos como que esos ángeles que te hacen que la vida sea divertida. Y me gusta generarles planes, qué sé yo. Y mi mami diría, pero las niñas también se pueden aburrir, diría. Las niñas pueden estar tranquilas, no tienen que divertirse siempre. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Y yo estoy que quiero divertir siempre. Pero porque ese es tu espíritu, pues, también, ¿no? Sí, claro, sí. Nuevamente, hija única. Yo quiero mi casa llena siempre. Invito, hago almuerzos, que vengan las amigas de mis hijas. Ese soy yo, mi espíritu. Mi mami más tranqui. ¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado tu mamá? Ay, son tantos. Bueno, uno que siempre me ha dicho, y no lo hago, es guardapán para mayo, ahorra, ahorra. Me lo ha repetido toda la vida. Y con este espíritu de hacer fiestas y todo, y me dice, por favor, me dice. Pero siempre me lo repite, porque ella es una mujer que siempre piensa en el futuro, y es guardapán para mayo, ahorra, ahorra. Ahora me estaba hablando, o sea, te quiero decir que la inversión y los dólares, no sé qué. Pero claro, pues, tu mamá le ha costado. Sí, por supuesto. La taza, no sé qué, ella está todo el tiempo en esa, así que es muy buena. Y además también a mis primas y todo, aconseja. En la vida siempre me dice, bueno, que nada toque, ¿no? Que no cambie la esencia. Que nada puede afectarte, no dejes de ser tú. Siempre es como, ve las entrevistas o ve el programa y me dice, esto me gustó. ¿Te ves? Sí, yo me puedo ver en mi mamá cocina, pero mi mami también me ve y me dice, esto me gustó. También me dice, yo hubiera preguntado esto aquí, aquí en este momento, me dice, y tiene razón. En este momento esa persona se quebró y por ahí, pero como somos también cinco personas hablando, a veces no podemos escucharnos mucho, ¿no? Ella, claro, ha conducido 15 años a Logisela y ya sabe exactamente dónde agarrar y dónde no. Es maravilloso, ¿no? Es, creo que has conseguido después de algunos años ya no ser la hija de Gisela, sino ser Ete el Pozo. Sí, y también, ¿sabes qué? A veces es gracioso porque soy hija de Gisela y muy orgullosa de serlo. Soy mamá de Dominique Luana, soy esposa de Julián Alexander. Así te ponen, cuando escriben, ahora tú lo ves y a veces hasta a mi mamá, que ya me da raíz, y le dicen, la mamá de Telpozo, o sea, ya se pasaron, ¿no? Ya se pasaron de la raya, pero lo ponen. Entonces, yo lo tomo, de verdad, a mí me encanta, no me molesta. Ha sido así siempre, de chiquita me he acostumbrado, desde chiquita, que si he entrado a algún lugar es, oye, te presenta Ete, la hija de Gisela, ¿no? Entonces, para que te ubiquen. Y ya ahora, con los años, yo veo que en todos lados sale Telpozo, Telpozo, y no me hace ruido, como me quieran llamar, si me quieren, y los amigos de mis hijas me dicen, tía, tía, tía. Pero claro, digamos que eso es súper importante porque además, ahorita estás en pantalla, igual que tu mamá, que es la figura más importante de la pantalla del país, durante años. Durante años, por supuesto. Entonces, ahora tú ya tienes un nombre, y eso es súper valioso, ¿no? Sí, y trabajo, y trabajo todos los días, y me esfuerzo, poquito a poquito, tengo seis años, frente recién a la televisión, así que hago mi mejor esfuerzo, es dar el 100%, y todos los días aprendo, y escucho la crítica. ¿Y lo hace porque te gusta? Porque bien podrías estar trabajando en la parte corporativa, como lo has hecho mucho tiempo, o si quisieras, estar en tu casa también con tus hijas, tranquila. Sí, pero me encanta trabajar, ganar mi plata, y mis viajes, y todas mis cositas, y poder dar a mis hijas la mejor educación, que es en donde yo invierto, porque yo no invierto en nada, como ya te he contado, ni de ropa, ni de zapatos, ni de carteras, nada. Toda mi inversión está en la educación. Por eso te dicen que tienes el saco de la abuela, pues. Claro, pues, porque me estoy gastando la plata en que mi hija se vaya de intercambio, en pagar las clases, de todo. Pero no es el saco de tu abuela, ¿no? No, no era mi abuela, es mío. Es mío, pero puede parecer. Pero sí, yo la verdad es que lo hago porque me gusta, sí, eso también aprendí de los psicólogos, porque normalmente te preguntaban, y es ahí cuando decido también cambio ya a lo que me apasiona. Oye, ¿por qué trabajas? Y yo por mis hijas. No, no puedes, no puedes, porque tiene que ser por ti. Nosotros tenemos que hacer las cosas por nosotras, las mamás, las que no son mamás, porque de esa forma mis hijas ven a una mujer feliz, y ellas me ven, y me dicen a mí. Y la mañana, cuando obviamente voy con el ojo así, con el pool, llevando a todos, y ellas van dormidas. Claro. Y yo también tengo flojera, y me dicen, pero tú haces lo que te gusta. Bueno, eso sí. Eso sí. Voy al canal y sí, claro, en la época de colegio, geografía, historia. Sí, claro. Tienen que pasarla, ¿no? Claro, ya tengo la bendición de trabajar en lo que me gusta, sí. Pero para eso pasas colegio, universidad. Ha sido mucho a psicólogos. Yo he ido un tiempo. Mucho. Y disfruté la experiencia. Me encantan. Pero después, a veces dormía. Sí. Entonces pasaban 45 minutos y yo estaba completamente dormido. Pero no hablabas y hablabas y hablabas. Es que a veces empezaba, en la época en la que estaba en dos. Claro, en la tele, por supuesto. Ahí estaba, ahí estaba, en esa época. Estaba y ponía la cabeza en el diván y me quedaba seco. ¿Qué pasa? Y al final, 45 minutos. Sí, pues por eso. Entonces lo cambiaste. Te hicieron un huevo de plata. No, es un montón de plata. Es un montón. También es una buena carrera. Sí, claro. Para estudiar. Para dedicarse. Atención, sí. Atención, sí. No, yo siempre creo mucho en los psicólogos. Porque creo que los seres humanos somos parte espiritual y parte racional. Y yo soy creyente. Entonces, obviamente, hay muchas cosas que hay que cuando te sientes triste y todo es porque no está la parte espiritual activada. Pero en el día a día necesito que los psicólogos a veces expliquen cosas que te pasan que ya no dependen de ti. Y que nuevamente te den la visión y te digan, claro, yo no puedo cambiar al resto. Solo puedo cambiar yo. Y yo cambio, cambio a las cosas. Y es algo que también empleo con mis hijas. ¿No te parece horrible cuando estás hablando y en la mitad por qué sabes que este conflicto que yo tenía con mi papá, 45 minutos, gracias. Sí, ya más bien vamos terminando. La frase. Más bien vamos terminando. Sí, ya aprendí pues a controlar porque te cuesta. Entonces digo, ¿no? Lo concreto en 20 para un poco escuchar. Sí, pero siento que, por ejemplo, en el caso de mamás de adolescentes, uno ha pasado, uno ha sido adolescente y todo, pero la vida cambia. No es la misma época y nunca lo va a ser. Somos otra generación. Y como yo le digo a mis hijas, mis consejos siempre van a ser en base a mi experiencia y en base al amor infinito que les tengo. Pero una psicóloga ve mucha gente de la edad, entonces puede ser un consejo más objetivo. Y lo veo con mis amigas y todo. Siempre creo que un psicólogo te puede ayudar muchísimo. Y la salud mental en estos días. ¿Y la vas a terapia ahorita? Ahorita no. No. No, ahorita no. Pero, o sea, tengo como, entre sí, no, en realidad, claro, 15 días, una de mis hijas, luego yo tomo la sesión, una hora, para poder yo mejorar como mamá. Ya, claro, estás pendiente siempre de eso. O sea, en realidad, como mi rol como mamá, sí, tomo psicólogos, sí, los lunes, sí. Pero no, yo como ahorita, como en la época que estaba pues triste y sola. En esas épocas era yo, yo, yo. Ahora estoy enfocada en criar adolescentes. Sí, claro, que es una edad complicadísima, ¿no? Uf, uf, súper complicado. Claro, mis amigas que están con bebés, mis primas, piensan ingenuamente que es la peor etapa y la más desgastante porque, claro, el bebé llora y no puede dormir. Pero ahora tampoco puedo dormir porque estoy chequeando la hora, quiero recoger, estoy pensando por qué no contesta. Escúchame, claro, y los tonos, las salidas, ¿cómo haces? Todo, todo. Uy, ¿qué no hago? Llevo, traigo a mi esposo, recoge muchas veces, sí, ya un poquito que descanso. Si yo tuviera hijas, adolescente, yo estaría en la puerta de los sitios. ¿Ves? Para, para, claro, como un sargento. Así es, claro, y llamando. Yo a veces le digo, tengo cámaras en la puerta, en la puerta tengo cámaras, entonces sal, rápido, por favor, la hora. Y sí, pues... Por gusto, además, porque un día quise defender a mi sobrina, Luciana. ¿Y qué pasó? Y quedé pésimo. ¿Ves? Ah, no, claro, te puedes meter a veces, porque no te puedes meter porque los dejas mal. No, porque era un chivolo, además de este... Imagínate yo, mi tamaño y los chivolos. No, pero hay que tener mucha confianza, pues. Es una etapa, felizmente, que me ha agarrado con mi esposo, en pareja, que te digo que, de verdad, el 50-50 es como lo perfecto. Hay cosas que yo puedo hacer y cosas que necesito ayuda. Está bien que... y saludos a... ¿Qué tal con tu suegra, no? Sí. ¿Tu cuñada, Michelle? Mi cuñada, Michelle, y mi suegrita, la mamá de... Ah, ya no, yo conozco a Michelle. Linda, bien, sí, sí, sí. La suegra, buena gente. Hermosa, me tocó a la mejor suegra, hermosísima. Me llevo súper bien. Ya, mira, dime. A ver. La persona más famosa que tienes en el WhatsApp. Ah, ¿los más famosos? La famosa, la más famosa. No, pues en el Perú, mi mamá. ¿Ya? En el Perú. No, pero de WhatsApp, yo creo que internacional, los menudos, ¿no? Mis amigos que... Sí, es amiga de los menudos. Claro, de Abel, Alexis, Ashley. Sí, claro. Claro. Bueno, Abel, que se quedó así. No seas así, no. No, ya creció un poquito. Ya creció, ha venido hace poco. ¿Te acuerdas que ustedes paraban con Bruno y tú? Claro, todo el día con los menudos. En la época promoción del 92, sí. ¿Y todavía tienes contacto con ellos? Sí, por supuesto, en WhatsApp, claro. Sí. Sí. Yo los he visto con los menudos. Ya pues todos somos ya padres, ¿no? Sí, claro. Bueno, Ashley sí vive en la nieve, en Colorado, maravilloso. Pero sí, ellos. Ah, sí, en amigos. Sí, sí. Qué buena. La amistad, la verdadera. ¿Están denunciando a la... Sí. ¿Tú crees que sea verdad desde él? Dios. Yo he estado en esas épocas con Edgardo y Doña Panch y Don Poncho, su papá, su mamá. No sé, tendría... No he tenido tiempo, ¿sabes? Para escribirle Ashley que me cuente parte de lo que está hablando en la entrevista. No he tenido tiempo, así que no podría... ¿Él también ha hablado? Sí, me parece que lo he hablado, porque lo vi... Ah, en el documental. Él ha hablado en un documental, ¿no es cierto? Sí, sí. Necesito... No podría darte más detalles porque necesito escribirle. Pero es un temón, eso es una cosa terrible, ¿no? Sí. Es que pasa el tiempo y no solo con los chicos. O sea, a diario vemos en América hoy de artistas que luego te cuentan que han sido violentados por la pareja. Pero yo voy directamente, por supuesto, al agresor, ¿no? Pero a quien yo agarraría de las mechas y de frente a la prisión es a los papás. A los papás, pues, claro. ¿Cómo voy a entregar yo a mi hijo de ocho años, diez años a alguien? Es que, ¿no? Y uno, y te digo, y siendo mamá ahora, me parece claro. ¿Tú harías eso? No, yo no te estoy diciendo que no le entrego, yo que me quedo con mis hijas así. No, yo te digo, claro. Claro, no le haría nunca. O sea, no existe esa posibilidad. No, yo soy bien cuidadosa, nadie puede decir, yo soy... ¿Esas mamás que le entregaban los niños a Michael Jackson? Ay, porque cómo los quería. Sí, claro, porque quería Michael Jackson a Netherland y quería jugar en el... Ay, me compré una casa. Ay, pero sí, no, yo no lo haría. Eso es incomprensible. Jamás, jamás. Uno cuida a sus hijos, pues, como oro, ¿no? Es muy raro. Inclusive, mira, a mí, que de verdad de chiquita yo quería actuar y tendría que haber estado, pues, haciendo cositas. Mi mamá no me dejaba. No te dejaba. Cuando Osvaldo Catone me llama para Ani, yo era chiquita, para que sea del elenco, mi mamá no me dejó. No, porque consideraba que me tenía que cuidar, consideraba que era una época escolar, que cuando yo terminara el colegio, si yo quería, sí era. Y yo también pienso, claro, todo tiene una época, mis hijas tampoco. Hizo muy bien. Sí. A mí también me llamaron para Ani y no me dejaron en mi casa. ¿Ves? Y yo sufría, yo sufrí, porque le decía, mamá, pero si es en el canón de noche, yo voy a ir al colegio. No, a mí me dijeron no en mi casa cuando yo tenía que hacer teatro a los 14 años, pero para una obra de Roberto, más o menos. Ya, y te dijeron no. No, me dijeron no. ¿Ves? También, termina el colegio, ¿no? Sí, no, termina el colegio. Y con tu plata, si te gusta todavía. Tal cual. Ok, y tal cual, ¿así fue? Sí, pues, así ha pasado. Película preferida. La vida es bella. No voy a decirte que Titanic porque marcó una época, pero ya es muy cliché, pero... Son para llorar esas, ¿no? Sí, claro. Son emotivas. Son emotivas. ¿Te has dado cuenta? Sí. La vida es bella. O sea, el papá, nuevamente. Sí, claro, me tocan. Ese tipo de películas. Pero soy ahora mucho de series. Ah, claro. ¿Qué estás viendo ahorita? Succession, que buenísima, que Leo Torres me la ha recomendado. Es buenaza. Es buenaza. Y ahí, como él dice, todos son viscerales, actores que están ahí. Miren. Entonces, todo el día estoy mirando. Y también me gustó mucho la colombiana, este, Pálpito. No la he visto. Tienen que verla todos. No la he visto. Sobre ese tráfico de órganos. No, tienes que verla. Buenísima. Yaco y Iselo. Ay, ¿cómo eres? Son muy distintos. ¿Cómo voy a elegir entre dos compañeros hermosos? No. No. Y Iaco para la familia, porque él, Natalie y sus hijos pegan mucho con Julián. Bueno, puedes decir Iaco para mi mamá. Para las parrillas. Ya está. Para las parrillas en familia, amigo, familia. Y mi hermano Edson para la fiesta. Es un talentazo, ¿no? Claro. Iaco es extraordinario. Es muy divertido. No, son bellos. Es actor también. También, sí. Edson también. Pero Edson es un talentazo. Es talentazo. Es actor, es bailarín. Sí, sí, sí. Y es muy divertido. Es muy divertido. Sí, yo creo que no se puede elegir porque cada uno tiene lo suyo. Persona, personas con las que pasarías el último día de tu vida. Ay, por favor. Es con mis hijas. No llores. Con Domelúa y mi esposito, ¿no? Claro, claro. Yo siempre les pongo la canción a mi persona favorita. Ya. De Río Roma. A veces la levanto con esa canción. Así que con ellas. ¿Trago favorito? Ron, Cuba Libre. Obvio. Tú me pones ron y mi Coca-Cola y ya yo. Escúchame, ¿cuántos aguantas? Hasta que borro cassette. ¿De verdad? Que me pasa siempre, sí. Pues si yo me tomo un ron con Coca-Cola. Es que no tienes que hacer eso. Me encanta. Entonces, es sin limón. En realidad es ron y Coca-Cola. Ron y gaseosa. Y lo tomo. Y hasta que ya no me acuerdo, mi esposito me dice, ya, vamos a dormir, ya. Me encanta, no sé. Yo me tomo un ron con Coca-Cola. ¿Y ahí? No, estoy en el jardín afuera. ¿En serio? Claro, revolcada, caminando por los techos. Es que siempre he sido ronera. Me encanta. Yo también. ¿Sabes qué cosa hacía? Mezclaba en botellas de dos litros de Coca-Cola. Ya, claro. Y hielo nada más. Sin limón. Sin limón. Sin limón, claro. Eso, pues sin limón, como te gusta el ron. Había una señora china, china de la china. ¿Ya? Aquí en Barranco. Le decía, señora, ¿qué es el combinado? Toma. Riquísimo. Sí, se tomaba caleta. ¿Y qué? Pero ahí podías un montón. ¿Qué ha pasado? Con los años. No puedo, con los años. Con los años ha pasado, ¿ves? O me tomo un tequila y comienzo a hablarte con esa mujer que habla con los marcianos en TikTok. Shot, shot, shot. Sí. Qué buena. Yo creo, a ver, recordando todo, así como que para conversar, me podré tomar, pues, cinco rones. Y ya después estoy. Sí, sí. Y después ya estoy hablándote muy bien, ¿ah? Pero zapá, ¿cómo se llama? Ya no lo recuerdo el día siguiente. Ya no lo recuerdo. Ya no lo recuerdo. Pero si me ha pasado, hemos alquilado karaoke, hemos invitado amigos a la casa. Y yo, ay, estar haciendo en el ron todo. Y, boom, corte. Estoy en mi cama de día. Y digo, ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué pena, no canté. El karaoke, o sea, por las puras... Amor. Le digo, Julián, qué pena. O sea, no duré nada. ¿Qué? No canté. Este, ¿qué te pasa? Pone los videos, salserín, todas las canciones. Pero no lo recuerdo. Borré por el ron. Ya, claro. Pero me he divertido. Lo bueno es que lo ve en video. Pero escúchame, Zacapa, ¿no? No este ron cartabios. Sí, claro, Zacapa, riquísimo. Ya, ya, ok. Sí. Pero en mi casa, ¿no? Siempre en mi casa. Ya. Claro. En mi casa. Y me voy a dormir. Claro, por eso... Este es bailando en la noche. Arranco. No, no, no. No, pero te juro que me voy... Me dicen al día siguiente cuando a mí me dicen... Ay, no me acordaba. Pero estabas perfecta. Pero me has hablado. Ah, bueno, sí. Esa capacidad. Pero qué buena cabeza. Qué bien, ¿no? ¿Alguna mentira piadosa? La de la dieta, pues. Siempre. Empiezo dieta, empiezo y la rompo. Y mentira. Ya me tienen que estar preguntando. Pero de la dieta, ya... Pero que además cocinas, pues. Sí, me gusta mucho comer. Y hacer dieta me da dolor de cabeza. ¿Qué cosa es lo que si te dicen algo que quieres comer todo el día? Lo que podrías... Podría la brasa. ¿Podría la brasa? Todos los días. Podría comer. No me aburro. Tengo una amiga que se llama Paola Milio, que es la mejor periodista gastronómica del Perú. De verdad, es una capa. Ya. Y este... Y el otro día estábamos con Gonchi Torres y viendo cuál es la posibilidad de hacer una cata. Porque habíamos hecho una cata de jamones. Ya, qué delito. Una cata de pollo a la brasa. De pollo a la brasa. Pero no de pollo a la brasa, sino de mayonesa y de papas. Uy, claro. Porque te das cuenta que pides un pollo a la brasa, pero las papas no son las mejores. No son. Y no es la combinación. No es la combinación. Y yo pido la pollería, la mayonesa casera, por favor, dos potes y la papa de uno y otro. Y la gente, a veces, los flacos en general, no lo entienden. No. Esta es una teoría de los que nos gusta comer. Sí, sí, sí. Ah, claro, pues yo digo, a mis cejas, este tal... No, pero tú eres igual, mamá. No. No. ¿Qué te pasa? Y eso que no han conocido el pollo a la brasa cuando venía en bolsita. Exactamente. Era más jugoso. Entonces lo abrías y... No, porque las papas que vienen del pollo a la brasa y encima el delivery también influye. Es mucho mejor comerlo ahí. Sí, pero a veces uno en la casa quiere pedirlo y la mayonesa casera y el ajicito. Entonces la voz es saber cuál es la mayonesa de qué lado, cuál es el ají de qué lado y cuáles son las papas de qué lado, porque papa, babosa... No, claro, y toda la variedad de papas. Yo entiendo cómo la gente no se puede dar cuenta. Las tornillos, las babosas, las crocantes, las que no son papa natural, sino son las pre-fritas, las de bolsa. Sí. Entonces, las que tienen una pasada por aceite o dos, las que son del día anterior. Yo a veces hasta tengo mis horarios en la pollería, porque yo sé que si voy a un horario me están dando el pollo recalentado de ayer. Yo quiero el fresco. Sí. Yo quiero el fresco. ¿Cuál es la mejor hora para ir a la pollería? Ocho. Porque a veces me provoca a las cinco de la tarde. Ese pollo no es fresco. Ni hablar. No, ni hablar. No, no, no. Ni hablar. Entonces tampoco tres, cuatro. Ya está el pollo. A las ocho de la noche empiezan a sacar todo. ¿Pata, pechuga, encuentro? Toda la vida encuentro. Encuentro. Encuentro y los piernas. Ya como menos, entonces mi encuentro. Siempre con el juguito, porque si me botan el juguito me puedo morir. Necesito el juguito del pollo a la brasa. ¿No te gusta que la caja así, el juguito y ese lecho encima? Sí, sí, sí. Yo no soporto la pata, pero sí soporto el sándwich de pata. Sí puedes, ¿ves? Sí, pero la pechuga sí la prefiero. La pechuga te encanta. Claro. A mí siempre el encuentro con la pierna me parece más jugoso. Sí. O sea que pollo a la brasa. ¿Y por qué pide chifa cada vez que va tu tío? Porque a él le fascina. A mí también me gusta, pero mi tío muere por la sopa guantán, muere por su... A mí me encanta el chifa. Sí, y a mi tío te imaginarás. Entonces toda la familia... Yo podría morir enterrado en un plato de canlú. O sea, todos los domingos puedes comer canlú. Ayer he pedido. ¿Ves? Ayer he pedido y tenía a mi entrenador flotando en mi cabeza. Uy, no, eso es horrible, cuando viene a la mente la nutricionista, el entrenador. No me importa, hoy día moriré, pero ayer comí y fui feliz. Eso es a lo que yo voy. Enterré la cara de los guantanes. Yo soy feliz cuando la gente dice, pero ¿por qué voy a hacer la dieta si me da dolor de cabeza, me molesto, me angustio, si yo soy feliz, si yo voy a sonreír porque estoy comiendo rico? Hay algunas veces, como pasó en el matrimonio, que tenía este estímulo de que, ah, ya, no sé qué, el vestido, ya me hago mi dieta. Un mes, mes y medio, no hice más. Ya. Y también bajo rápido. Pero después soy feliz comiendo, o sea... ¿Y en tu matrimonio no comiste cosas? Bueno, en matrimonio nunca se... No, 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 pero, o sea, hice dieta en la luna de miel. Comimos full, engordamos, engordamos ya, pero tres kilos creo en la luna de miel comiendo todo, pero... ¿A dónde te fuiste? De verdad, acurazado. Ya, buenazo. Fuimos hermosos, road trip por las playitas, lindo. No, pero yo soy feliz comiendo, yo no sé por qué la gente se prive, dice, ay, que te vas a hacer dieta y sufren. Yo también, pues, por último, ¿sabes qué? Si me pongo como la ballena, como la película esa, me cortaré después la barriga. Claro, como el actor y te dan el Oscar, ¿no? Y me dan el Oscar. Claro, ¿cuál es el problema? Bueno, él tenía una prótesis además, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Es verdad, pero soy feliz, la vida es una. O sea, yo soy feliz. Si yo fuera infeliz, claro, si dijera, ay, a mí me preocupa, si hubiera repeso, o si tuviera un problema de salud, que no es el tema, ¿no? Si tuviera, pues, el colesterol, el triglicérido, no sé, algo, obviamente. Que por un tema de salud, claro. Por un tema de salud hay que ser responsable y cuidadoso. Pero no es el tema y yo estoy contenta y me gusta ir, como te digo, Gachi, vamos, no fui a tu cumpleaños, amiga, te invito a un restaurante. Me encanta y degustar. ¿Y a Gachi le gusta el pollo de la brasa? Sí, me ha dicho carnes, me ha dicho, sí. Porque ella sí se cuida un montón. Para no engordar tanto, me ha dicho. Carnes. Sí, te juro, ella se cuida, hace ejercicio todo. Etel Pozo ha estado conmigo hoy conversando. Gracias, Etel. Ay, ha sido muy, muy lindo, muy gracioso, como siempre, lindo verte. Igualmente. En todo donde hayas estado, porque cuando estabas en el cable también compartíamos y ahora aquí me encanta. Qué bueno. Estoy contenta. Ha sido un gustazo verte y nos vemos, y te vemos todos los días. Sí, sí, todos los días a las nueve y media de la mañana. Nueve y media de la mañana. Y los... Domingo se me llama Cocina a las siete de la noche. Ahí te caeré, en cualquiera de estos días. Por favor. En cualquiera de los dos. Con una receta buena. Sí, bien hecho, bien hecho. Etel Pozo. Chau. Chau. Dame tres cosas que dirías en un baño público. ¿En un baño público? Mira, todavía toco por tocar. En un baño público, ¿qué diría? Este... ¿A cuánto el papel? Ah, ya, la señorita, ¿no? Son bien gentiles. Porque cobran 50 céntimos. Sí, sí, sí. Ay, el... Son bien gentiles. Son gentiles. No, ¿no te pasa que cuando trabajas en televisión son gentiles? Sí, son gentiles, sí. Siempre, siempre, cuando voy a conciertos, es muy gentil la gente que te ayuda. Ya, pero depende, ¿qué baño público, pues? ¿Baño público en un supermercado? De conciertos. Ah, de conciertos. ¿No? ¿No? ¿Qué baño público? Ahí pues voy. ¿A qué baño público vas? No, sea un supermercado. Ah, ya, sí, sí. La llave, por favor, diría. ¿No? Del grifo. Eso no ha pasado. Ya, del grifo. Ya, esa sí, ¿no? Por favor, limpien los baños de los grifos, son unas inmundicias. Y cuando te toquen la carretera y todo. ¿Ves? Pero, por favor, la llave, hay papel higiénico, pregunto, ¿no? Sí, y no el rosado, ¿ah? Ya lo que haya, pues. No, el rosado no te malé. Pero cuando estás parando en una emergencia, ya lo que haya. No, pero ya llevas en el bolsillo, pero... Ay, eres precavido. Claro, no va a ser como Paulina Rubio, con piedras. No te pases, claro, no, no, no. Así que eso, la llave es, hay papel y ya, una ponle tú, pues. Ya, la llave, hay papel. No molesten, ¿ah? Ay, qué horrible que te toquen. Qué horrible. Ocupado. 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 Horrible. Horrible. Pero te siguen moviendo la chapa. Sí, ch, ch, ch. Y sientes que ya, ya paren, por favor. No, ocupado. No, está ocupado. Pero ¿hasta cuánto rato vas a estar? No sé. No hay un tiempo. No hay, por favor, no. Sí. Qué horrible. Uno se asusta, además. La sensación, claro. Porque te abran la puerta y están sobresaltos. Claro, siempre crees que te la van a abrir. Sí. Porque la siguen moviendo. Entonces crees que una de esas se va a abrir. Y ponen unos seguros que se les están saliendo los pernos. Sí, por eso siempre hay que pedirle a alguien, a una amiga, a tu esposo, le dejas que te cuide. A mi perro será. Sí, que alguien te cuide. Se va. Se va. Que te cuide porque si no, te la abren. A ver, otra. Última. Tres frases para terminar una relación. Ya, pues, no. Este, quiero un tiempo. Ya. La típica. Esto no eres tú, soy yo. Soy yo, claro. Creo que no estoy preparada para una relación. Claro, la típica que tú ya sabes que todos, quiero que sigamos siendo amigos. Escúchame. Que nunca va a pasar. Creo que es mejor que seamos nuestros amigos. Creo que funcionamos mejor como amigos. Sí, yo como amigo te quiero un montón y vamos a ser siempre amigos. Mentira. Pero deberían hacerse unas tarjetas y digan eso para darlas porque siempre dices lo mismo. Y no es, ni siquiera. Pero es para adorar la píldora. Claro. Porque es muy fuerte decir, no somos una sociedad que diga las cosas así. Terminamos, ya no te quiero. No se puede. Si no, no pasó nada contigo. O sea, la verdad no. No, no pones, no nada. No, no me pones. Imaginas. Qué feo, ¿no? No somos así. Entonces tenemos que decir todo con el lito bonito. ¿Qué cosa no te pone de tu pareja? No, a mí. No, pues digo, pero duerme con medias. Ah, yo a veces que no sé, cuando lo conocí que no se ponga pijama. Que a veces está así, no sé, con una ropa, así un polo blanco, así nomás se quiere meter a la cama. A mí me gusta que esté con su pijamita. Ya, pero escúchame, ¿con la misma ropa que he estado todo el día? No, jamás. Ah, ya. Se baña como tres veces al día mi esposo. Ya, ok. Porque es director y está ahí en campo. Sí, sí, claro. Pero él me dice, yo vivía solos, estar comprando mi pijama, según él, los hombres que se compren pijama. Y para mí, la pijama es una ropa así, delgadita, un algodón rico para meterte a la cama. Para él no. Entonces, ya. Ya, claro, pero polo y boxer, ahí nomás, ¿no? Sí, polo y boxer, pero no me parece. No, tú quieres pijama. Sí. No me parece. No me parece. ¿Y medias? ¿Soportan las medias? Yo uso las medias. ¿De verdad, Etel? Ahí te diría, Etel es la peor. Yo uso las, en invierno, ya he tratado de no. No, te pase. Me da frío, se me baja la presión en la noche y quedo. Pero, ¿y el aire, no? Igual, ¿no? Sí, el aire, pero en verano, después, yo digo, trabajo con mi voz, por favor. Me puedo resfriar, tengo que tener que estar bien. Yo no puedo estar con medias, ni tampoco puedo estar con alguien que tenga medias. No, mi esposo sin medias, pero yo con medias. No. Aparte, tengo que sacar un pie fuera de la cama siempre. Claro, eso para, ¿no? Para ventilar, para así. Claro, el termostato. Y la manito de abajo de la almohada, así como que esté fría. ¿Sabes cómo me he dado cuenta que me relajo últimamente con una mano levantada? O sea, ¿te pasa? ¿Tú crees que eso le ponga a alguien? Imagínate. Que es así, ¿no? O sea, la mano está así. ¿Será sexy? Sí, sí me pasa, a veces las dos manos. Sí. Sí, como... No, 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 pero levantada. ¿Hacia adelante? No, o sea, estoy echado y la mano así. No, no, creo que solo te pasa a ti. Pero son cosas que... Y me quedo así un ratazo. Pero duermes solo. Sí. Ya, entonces está mal, puedes hacer lo que quieras. Ya, pero no va a pasar nada. O sea, si duermo con alguien, ¿por qué le va a molestar mi brazo? No, porque te puedes reír. Un día se ríe de la persona. Yo ronco, por ejemplo. Entonces mi esposo me ha grabado roncando, claro. Entonces es muy gracioso porque le enseña a mis hijas. Mis hijas también me han grabado. Uno se va riendo. ¿Ronca mucho? Yo creo que sí. Pero no hay una forma para eso, ¿ah? ¿Qué? ¿Dormir del costado? Sí, boca abajo también lo intento, todo. Pero en algún momento y cuando estoy más cansada es peor. Pero entonces yo te digo, duermes con alguien o con las hijas y te graban. Es gracioso. Sí. No sé si me grabarían con el brazo así, con el pie afuera de la cama. Manías. Manías. Manías.